Muy bien, hablamos ahora de China. China ha sido la primera a salir de la crisis sanitaria, de la situación sanitaria dramática. Su economía ha reaccionado muy bien, tanto que parece que en el primer trimestre de este año se registró un superávit del 18,3%. Eso es una barbaridad. Esto en comparación con el mismo periodo del año de antes. Y entonces, ¿podría existir un riesgo de calentamiento de la economía china? ¿Qué significaría esto? Sí, yo creo que aquí hay que empezar por el contexto. Es decir, China es un país, evidentemente, que ha tenido unos años atrás de muchísimo crecimiento, que ha crecido muy por encima de las economías desarrolladas y que con la crisis del COVID se ha visto reforzada, porque ha solucionado muy bien todos los temas y demás. Pero aquí lo que hay que ver también es, con foco, qué están haciendo otros países como puedan ser Estados Unidos o zonas como Europa. Ahí ha habido políticas monetarias muy agresivas, al igual que fiscales, que ya venimos hablando bastante del tema. Toda esa liquidez que ha inundado el mercado también ha ido a parar mucho a lo que es la economía puramente china, a modo de inversión. Esos cheques famosos muchas veces han acabado en el mercado financiero chino. Es decir, que ha estado bastante en boca y digamos que esto ha sido una derivada normal. Toda esa entrada de flujos, como bien señalas, puede provocar cierto sobrecalentamiento. Que de hecho, si lees lo que puede hacer el Banco de China y demás, diferentes informes, ves que ya hay un tipo de sectores, sobre todo más cíclicos, como pueda ser el inmobiliario, que sí que demuestra algún tipo de síntoma de sobrecalentamiento. Precios exagerados, una subida de precios muy acelerada, ese tipo de temas dan señales de alerta. Luego también está el mercado financiero, que yo creo que también hay que señalarlo. Y digamos, aquí sí que hay que hacer un desglose sectorial porque ha caído todo, digamos, en los mismos sectores tecnológicos, que aunque en relativo respecto a las americanas están más baratas, sí que es cierto que también ha habido cierto sobrecalentamiento. Todo esto, China por ahora no ha tomado ningún tipo de medida, es decir, no ha subido tipos de interés, que podría ser una política monetaria más restrictiva, sino que se ha mantenido estatal. Por, yo creo, que el momento tan concreto en el cual vivimos. Nosotros sí que pensamos que a finales de año todo esto se puede ir reduciendo, si el crecimiento se consolida, pues ya, digamos, tendría esa normalización en lo que es la economía china para restringir algo, ese potencial sobrecalentamiento. Al igual que es cierto que ya están tomando alguna medida, aunque es más ligera, como restricción a la hora de conceder el crédito. Como ya sabes ahí, las compañías chinas están muchas veces participadas por el propio gobierno, pues tienen un margen de maniobra e intervención muy alto. Y ya están tomando alguna medida que yo creo que puede ser positiva. Pero es cierto que alguna alerta y síntomas de sobrecalentamiento sí que se puede ver en la economía china.